Y este programa llega a ustedes por cortesía de... Andrea Carta Petrocelli, tu realtor de confianza. Astus, detalles únicos para momentos inolvidables. Bettina's Creative, arte con globos. English on Purpose, improve and expand your English skill. Facial, para que todos vean tu piel. Forever Love, diseños con propósito. Global Parcel System, la experiencia hace la diferencia. Julia García Makeup, resalta tu belleza y brilla. Mary Chacon, finanzas para la educación de tus hijos y tu retiro. Oriana Higuera Fotografía, captura el momento. Peace for Hair, lava tu cabello y listo. Punto Lan, creando una comunidad más feliz y saludable. Rosemary Palomo Insurance, tu aliada en seguros. La Chulis Makeup, para que te veas re chulis. Y Yulirov, talleres para adolescente. Y ya comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Crece y Comparte con Ari por Contigo Radio, que te acompaña donde vayas. Y hoy tenemos un invitado súper especial, como todos nuestros invitados. Él se llama Vilce, ese es su nombre artístico. Es un joven venezolano que vive en Chile y tiene 23 años. Nació en nuestra hermosa Caracas, Venezuela. Y hoy le vamos a dar la bienvenida, para que nos cuente un poquito, de qué trata su música, cuál es su género, qué lo inspira a escribir. Y cómo ha sido toda esta travesía de Venezuela a Chile y por qué Chile. Así que vamos a darle la bienvenida a Vilce. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, Ari, muy bien. ¿Y tú? Mucho gusto. Bien, se me enredó un poquito la lengua, pero bueno, acabamos. Vilce, venezolano caraqueño en Chile. ¿Qué haces en Chile? Cuéntame, ¿por qué Chile? Mira, la verdad que fue como una oportunidad que se presentó en su momento, en el 2019, conversando con la familia y eso, nos pusimos de acuerdo porque mi primo ya estaba acá, ya tenía años acá, entonces me vine a vivir con él y acá hemos pasado realmente tiempos geniales. ¿Te gusta Chile? Me gusta un poco sí y un poco no. No, realmente la temperatura es algo que yo no tolero mucho porque a mí me gusta mucho el calor y acá son estaciones y realmente se pone muy frío. Sí. Y también tenemos alguna que otra diferencia cultural que, bueno, no lo hace intolerable, pero igual como que me sentiría más cómodo en otro sitio. Claro, lo que pasa es que todo es un periodo de adaptación y, bueno, ¿ya cuánto tiempo tienes allá? Exacto, ya tengo acá cuatro años. Cuatro años. ¿Y te duele la guata? ¿Tienes polola? No, no tengo polola, pero sí, a veces me ha doliado la guata. Te ha doliado la guatita. Sí. Pero vamos a hacer la traducción, vamos a hacer la traducción para los que no saben. Polola es novia y guata es la barriga. Así que bueno. Bueno, o sea, yo el otro día que estábamos hablando te sentí así como que un, ya como que tu cantadito un poco chileno. ¿Es inevitable? ¿Es algo que has querido adoptar para de pronto encajar un poco más con la sociedad chilena? La verdad que digamos que es un poco inevitable, pero muy poco, porque hay modismos que sí gustan. Por ejemplo, hay una palabra que me gusta mucho que es apañar, que realmente la traducción real tiene un significado que digamos no es muy bueno, porque se trata de acompañar a alguien en un delito, pero aquí se usa de otra manera, aquí se utiliza como combinar la palabra apoyar con la palabra acompañar. Ah, ok. Entonces el apañe es apoyar y acompañar a alguien a hacer algo. Entonces ese tipo de modismo así me gusta mucho. Y de todas maneras el, el, como que después de tantos años uno se le va pegando algunas cosas, se le va pegando el cantadito también. Sin embargo, trato de mantener demasiado mi, mi acento venezolano. Sí, es súper importante no perder esto, nuestro acento, pero bueno, pasa, pasa que terminamos usando palabras, modismos, todo esto y se nos van pegando. A mí se me pasa, a mí se me pega del uruguayo. Yo tengo muchas cosas del uruguayo, pero a pesar de mis casi 14 años aquí en Estados Unidos y de la variedad de cultura y de léxicos de todo que tenemos acá, afortunadamente todavía lo conservo. Así que sigo siendo bien, bien, ¿cómo se dice? Bien autóctona con mi, con mi, con mi, ¡ay! Con mi dicción, ¿cómo se dice? Con mi acento. Se me fue la palabra, chicos, se me fue la palabra. Ok, cuéntame, ¿desde hace cuánto tiempo cantas o escribes canciones? Mira, yo comencé muy pequeño. La verdad, cuando estaba en primaria, estaba como en, digamos, en tercer grado o algo así, entré a un coro, estaba en una coral. Igual ahí, digamos que no, obviamente no tenía como la pasión por la música ni nada por el estilo, pero era muy divertida la experiencia y siempre participé en obras de teatro y todo ese tipo de eventos que hacían en los colegios. Luego, cuando tenía alrededor de 12 años, comencé a cantar, también irónicamente en un coro, que se hizo en una clase de inglés con la estación de bachillerato. Ok. Y de ahí a los 14 comencé a escribir. Y desde que tengo 14 años no he parado hasta ahora. Y en el 2017, más o menos, conocí a un amigo que es productor, que era productor, ya en este momento no está produciendo, pero lo conocí y él me ayudó a sacar mi primer tema. Y de ahí, nada, he seguido trabajando y mejorando mi letra y mi música. Porque, ¿qué pasa? Realmente es un proceso muy largo y he tenido periodos de pausa muy largos también. porque, bueno, en medio de todo hubo varias crisis. Por ejemplo, en Venezuela había toda una crisis. Luego, cuando vine para acá, tenía que trabajar para poder adaptarme y todo eso. Luego de eso también hubo acá una crisis que era un estallido social. Y luego de eso la pandemia. Entonces han sido varias cosas que han ido ofrendando el proceso. Sin embargo, he encontrado la manera de seguir surgiendo y haciendo cosas para poder mantenerme activa en la música. Ahora estoy trabajando con un productor que es un gran amigo. Se llama Werther. Werther Beats está en Alemania y estamos trabajando remoto. Sabes que con esto de la pandemia todo se hizo mucho más fácil de manera remota. Y como que adoptamos un ritmo de trabajo muy bueno. Y ahora estoy produciendo con él. Pero antes me costaba mucho más porque realmente yo no produzco. Yo no he aprendido a hacer eso. ¿Todavía? Entonces, todavía, exactamente. Entonces, como que no se me da mucho. Y yo lo que hago es escribir. Yo toco guitarra, toco ukelele. Estaba aprendiendo piano y tengo bastante noción de la música. Entonces yo escribo, armo como la melodía, la estructura. Y de ahí se lo mando al productor y hacemos todo el proyecto. Qué bueno. ¿Qué te inspira? ¿Quién es tu musa o cuál es tu musa? ¿Qué te inspira a escribir? Mira, la verdad, no hay una musa específica. Son cotidianidades, cosas que van pasando en la vida. A mí me gusta comunicar ideas dentro de canciones que intentan ser un poco más simples. Ahora, en realidad, esto es un proceso porque, ¿qué pasa? A medida que va pasando el tiempo y uno va creciendo y madurando, la música va cambiando con uno. Entonces, poco a poco mi música ha sido mucho más tierna, digamos, mucho más repetitiva y ahí poco a poco la he ido modificando. Pero la mayor parte de mis canciones casi siempre ha sido sobre amor. Casi siempre han tenido esa temática romántica porque yo también soy una persona muy romántica. Entonces, lo transmito a mi música. Y como también mi música es como una manera de liberar energías y emociones, estrés, tristeza, ansiedad y todo lo que tenga que ver con sentir. Entonces, eso es lo que yo intento transmitir. ¿Qué género es tu música, Vilse? Realmente no tengo un género muy específico. Yo estoy haciendo urbano en este momento. Comencé haciendo rap, luego hice un dancehall, luego hice una diversidad de géneros, combinando reggaetón, reggae, hip hop también. Y ahora lo que estoy haciendo es algo más como un dancehall, que es algo más urbano, pero más playero. Como música bien caribe. Ajá. Y sin embargo, urbano. Claro. Algo ligero, algo fresco así para poder escuchar en cualquier momento. Sí, exactamente. Porque realmente a mí me cuesta mucho, y de hecho le hemos hablado en sesiones de producción con el equipo, a mí me cuesta mucho como imprimir ciertos sentimientos muy fuertes en las canciones, como la ira, como esta impotencia. Eso a mí me cuesta mucho porque yo no soy así. Sí, entonces tengo que irlo trabajando y realmente hago canciones bastante frescas, bastante para vacilar en el día cotidiano. Qué bueno. ¿El lenguaje es explícito en tus canciones? En algunas, digamos que un poco explícito, trato de ser lo menos explícito posible porque es algo que no me gusta, no me identifica. Sin embargo, sí, en algunas soy algo explícito, pero tratando de mantenerlo lo más sano posible, sí. Sí, perfecto. Y te felicito por eso, te felicito por eso, porque muchas veces nosotras las mamás vamos en el auto escuchando la radio y prendemos la radio y, oh my God, o sea, hay que cambiar rapidito porque hay cosas que los niños no deben escuchar. Entonces, de verdad que gracias por no tener un lenguaje tan explícito y por hacer que tu música la pueda escuchar cualquier persona en cualquier momento, que es lo más importante. No, por nada, si eso es lo que se quiere, lo más importante es que ellos, que son el público mío, porque ya mi público son las personas de mi edad y los menores que yo, que todos lo puedan consumir y que se sientan identificados sin la necesidad de, digamos, ensuciar su lenguaje. Yo tengo una objeción, Vilse. ¿Dónde dejas a las viejitas chuchumecas como yo, que también se engancharon con tu música? Es verdad, hay música para todo el mundo. Claro que sí, tu música de verdad que está muy agradable para escucharla. De hecho, quiero que me hables de cuántos temas tienes y cómo se llaman y decirle a la gente que nosotros aquí en Contigo Radio te queremos apoyar y vamos a poner todos tus temas. Para nosotros es importante que puedas crecer y que tu música llegue a más personas y a otros continentes. Muchas gracias. Así que cuéntame, cuéntame, ¿cuántos temas tienes? Tengo, te los voy a ir nombrando para que, para, y te voy a dar un breve, muy breve concepto de cada uno. Perfecto. La verdad no son tantos, son alrededor de siete temas. Tengo media luna que habla de, de un amor que realmente se va, que está y luego se va por situaciones de la vida que solamente dura un ratito. Luego de media luna tengo instinto, que trata de intentar decirle a alguien que te gusta, pero no saber cómo. Tengo descárgala que habla de cuando extrañas a alguien y no sabes cómo comunicarle que quieres que vuelva y que esperas que se encuentre bien, pero que en algún momento se retomen las cosas. Tengo que rico el helado, que en realidad es una canción bastante, bastante simple, es muy minimalista a mi parecer, y habla de lo bonito que es la vida, de lo bonito que es esa persona que te gusta, de lo bonito que son los animales, de lo bonito que es el mundo y de lo rico que es el helado, básicamente. A ver, también tengo lánzate, que incita a la otra persona a tomar acciones en el amor, esa es una combinación, quise hacer algo un poco experimental, que combina reggae con reggaetón, que igual son género, que igual son géneros que vienen de sí mismos, sin embargo es una combinación dentro de la propia pieza. También tengo 2029, que 2029 habla de una situación en la que hay una infidelidad, en la que las cosas están ocultas, en la que el artista quiere que, o el que la está cantando, quiere que la otra persona, digamos que le incita a hacer cosas malas, para estar consigo. Por otro lado tenemos mala, que realmente no tengo mucho que explicar de esa, esa digamos que es la más explícita de las canciones hasta ahora. Ok. Habla sobre el estereotipo que se tiene de ese tipo de mujer, digamos, inalcanzable. Ok. Y por último, hasta ahora, tenemos Copiloto, que es una canción que habla sobre la verdad lo que extraño de Venezuela, lo que extraño de mi país, lo que extraño del Caribe, y de lo importante que es cuidar nuestro planeta, porque poco a poco se deteriora. Entonces, para mí realmente esa era una idea que era muy importante comunicar, y lo quiso comunicar de una manera muy, digamos, muy vilse, que es una manera muy fresca, muy playera, y sin embargo muy, con palabras bastante profundas, como para que la gente realmente se sienta a escuchar la canción. ¿Dónde podemos escuchar, aparte de Contigo Radio, dónde podemos escuchar tus temas? Estoy en todas las plataformas digitales. Estoy en YouTube, en Apple Music, en Tidal, en Spotify, en SoundCloud, en todas las plataformas digitales. Qué bueno. Sí, y en YouTube están los videos, incluso tienes unos shorts, tienes unos cortitos, donde sales haciendo covers también, tienes unos covers. Y la verdad es que me gustó mucho. Yo estuve viendo varios de tus videos, y ese de 2029 es así todo como jalado de los pelos, pero engancha, engancha. Es así todo futurista y me gustó, me gustó, la verdad es que sí. De hecho, tu tono me recuerda a un venezolano que también cantó en una agrupación musical de salsa, y después se lanzó como dúo, y ahora canta solo, que es René Velasco. No sé si lo conoces, René Velasco cantó en Salserín. Y más o menos tu timbre musical es más o menos como el de él, y de verdad que se hace muy rico para escucharlo. ¿Tienes planificado alguna presentación? Cuéntame cuáles son tus planes a futuro. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que la gente te vea y a dónde quieres llegar? Mira, realmente la última presentación que hice, la hice en el bar de un amigo, que lamentablemente ya cerró ese bar, pero sí, tengo pensado hacer nuevas presentaciones. Lo que pasa es que en este momento estoy enfocándome en hacer mucho más contenido, porque la industria musical actualmente demanda eso, demanda que el artista tenga mucho, mucho contenido para mover mucha, mucha audiencia. Entonces, me estoy enfocando en el proceso de producción más que nada, en, digamos, invertirle un poco más a esa parte, a las redes sociales y a todo eso, antes de hacer un evento nuevo. Y así, cuando yo haga un evento nuevo, tener los suficientes temas en las plataformas para que la gente los busque. ¿Ha sido muy difícil? Digamos que no es fácil. Ok. Pero te has encontrado muchos obstáculos en el camino. Lo que pasa es que en este momento todo está muy digitalizado. Ok. Como todo está muy digitalizado, digamos que el artista tiene mucho mayor acceso a todo. Eso es maravilloso, realmente es maravilloso. Sin embargo, eso hace que el mercado digital también esté saturado, porque hay mucha gente haciendo arte y mucha gente muy talentosa. Entonces, todas las personas que tenemos talento, estamos atrapadas en ese grupo gigante de personas que están haciendo todo lo posible para poder darse a conocer, para poder crecer. Y principalmente, lo más importante es conocer nuevas personas, hacer más contactos, hacer más contenido. Entonces, digamos que no he tenido netamente obstáculos. Sin embargo, son etapas que hay que ir pasando poco a poco para poder ir creciendo. Entonces, nada, poco a poco he ido, como te digo, conociendo nuevas personas, aprovechando estas distintas plataformas, viendo cuál me funciona mejor, cuál es el estilo de video, cuál es el estilo de música. Y todo eso es lo que va construyendo más o menos la carrera artística en esta época. ¿Tienes algún sponsor o todo esto está costeado por tu bolsillo 100%? Todo esto, bueno, mi primo ha sido mi sponsor bastante en varios proyectos. Y yo he costeado todo lo demás. La verdad, no ha sido tan sencillo, pero vamos bien. Y bueno, también que hay muchas personas que confían, que eso es muy importante. Realmente, mi amigo del bar no me cobró nada por hacer el concierto. Yo costeé todos los gastos, el productor está confiando en mí, yo le pago cuando puedo, y realmente tenemos como un convenio en el que hacemos música porque confiamos en el talento del otro. Como te digo, realmente lo más importante en esta carrera son los contactos. Totalmente. Porque realmente hay gente que hace mucho, 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 con muy pocos recursos. Y eso es invaluable. Eso es lo que más se nota cuando alguien está comenzando. Bueno, la muestra de eso contigo radio. La muestra de eso contigo radio, que todavía no tenemos un mes y con muy pocos recursos estamos sacando adelante este sueño que no se soñó. ¿Tú habías escuchado eso alguna vez? Estoy cumpliendo un sueño que no soñé. Suena loco, ¿verdad? Ya lo he escuchado. Bueno, porque es que este sueño, de verdad, nunca lo tuve en mi visión. Simplemente salió, se dio la oportunidad y acá estamos. El 15 de junio. No, y maravilloso, la verdad. Está súper profesional todo. Súper profesional. El sonido está perfecto y tu oratoria, excelente. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo te ves de aquí, vamos a hablar de corto tiempo, de aquí a un año y de aquí a cinco años? De aquí a un año, la verdad, ya quiero tener una buena base de público. Mi público por ahora son más que nada amigos, conocidos. Familia. Conociendo en el camino, familia. Pero quiero tener mucho más público. La verdad, quiero tener ya por lo menos mi primer álbum de aquí a un año y varias presentaciones, varias colaboraciones, pero realmente digamos que de premiaciones y ese tipo de cosas todavía no te puedo hablar. Ok, pero sueñas con un premio o por lo menos con una nominación. Sueño con todo, porque realmente este es mi pasión, este es lo que yo amo hacer. Realmente me gusta el arte en todas sus facetas, me gusta la pintura, el baile, el teatro, la actuación, me gusta todo. Sin embargo, la música es lo que yo amo y sí, obviamente me veo con Billboard, con Grammy, con todo lo que se te ocurra. ¿Qué haces tú si de repente te contacta un día un Emilio Estefan o un Sergio George? ¿Qué piensas? Digamos que para alcanzar esos momentos hay que tener preparación. Digamos que puede llegar alguien de repente y contactarme, que igual ya ha pasado. Pero para ese momento hay que estar preparado, hay que tener temas listos, hay que tener una idea de un proyecto musical bien estructurada, hay que tener todo bastante bien hecho. En este punto yo siento que, y tal vez eso nunca termine porque igual soy artista, siento que estoy en preparación y eso parece que nunca va a terminar. Sin embargo a mí ya me dicen que mi música está para reventarla en el mercado, para ser muy famoso y todo lo que quieran, pero yo no me siento de esa manera, entonces yo creo que si me contacta esa persona será en el momento indicado en el que ya yo esté totalmente preparado para decir, mira, esto es todo. Y la verdad que, no sé, yo creo mucho en la suerte, creo muchísimo en la suerte, pero creo mucho más en que las oportunidades hay que buscarlas. Creo mucho más en que hay que trabajar por las cosas, que hay que pararse, que hay que entrenar, que hay que hacer música y hacer música y hacer música y hacer música. Y así es que se van a dar las cosas porque las personas van confiando en tu proyecto en medida que tú demuestras que confías en tu proyecto. ¿Tú confías en ti y en tu proyecto? Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Muy bien, muy bien, muy bien. Ojalá, ojalá que ese momento y ese día llegue donde productores de la talla de Emilio Estefan y Sergio George toquen tu puerta. Tienes, mira, tienes algo súper bueno, primero que es juventud, ganas, talento, porque tienes talento, me gusta tu música, me gusta tu voz, me gusta lo que estás haciendo, más allá de que eres el primito de una amiga mía. Esto, más allá de todo eso, me gusta, me gusta, me gusta lo que haces y te veo, te veo en el futuro, te veo súper bien y solo te deseo cosas buenas. Sigue trabajando duro, sigue logrando, o sea, sigue trabajando por lograr ese objetivo que me encanta tu sinceridad y tu humildad con lo que lo estás diciendo. Y eso habla muy bien de ti. ¿Tienes algún mensaje para esas personas que de pronto dicen, bueno, sí, yo canto bien, pero es que a mí me da miedo, me da pena cantar, o escriben y no sé, no se animan como que a producir esa canción, esas letras que en oportunidades son magníficas. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué recomendación les das tú a esas personas que tienen esa vena artística, que quieren cantar o que quieren componer y vender sus temas? Bueno, como te comentaba anteriormente, yo creo que las oportunidades las crea uno mismo. Y yo también estuve en ese momento en el que dudaba mucho de mí, de que lo que estuviese haciendo estuviese bien, estuviese mostrable. Y el consejo que les puedo dar es que solo hay una manera de vencer los miedos, y es afrontándolos. Entonces, yo creo que lo más importante para alcanzar una meta, aparte de todo el recorrido y el trabajo que hay en el transcurso de la meta, es el primer paso. Yo creo que lo más importante es comenzar. Y luego de que comiences, seguir. Pero si tú sientes que eres bueno para escribir, o que eres bueno para cantar, y quieres ser un artista, y quieres ser una persona conocida, y quieres dedicarte a eso de alguna u otra manera, lo más importante es que comiences a publicarlo, comiences a mostrarlo a tus amigos, a tu familia, comiences a compartirlo con el mundo. Porque puede que haya muchas obras de arte maravillosas que no conocimos porque nunca se mostraron, y ahí habrán quedado. Y lo que está pegando ahora es lo que se muestra, lo que se comparte, y lo que transmite. Entonces, lo más importante es transmitir, compartir, y trabajar. Yo creo que lo más importante es que comiencen, sigan, y no se detengan si ese es su sueño. Mmm, qué lindo. ¿Tuviste apoyo de tus padres? Sí, totalmente. Totalmente. Cien por ciento. Creyeron y confiaron en ti más de lo que tú confiabas y creías en ti en ese momento, ¿verdad? O sea, digamos que no más de lo que yo, porque cuando, digamos que yo, ellos estuvieron en todo el proceso. Entonces, siempre me han educado como de que yo, ellos me educaron como que yo sé lo que está bien y lo que está mal. Ok. Y que crezca y que vaya aprendiendo y que vaya siendo lo que yo crea que es mejor hacer. Pero me han apoyado en todo. Entonces, cada vez que yo tomo una decisión, ellas me apoyan, están conmigo. Si se ven en momentos malos, están ahí para mí. Y la verdad que ha sido invaluable tenerlos así, tan amorosos, tan, no sé, como que me han enseñado los valores más importantes y más bonitos de la vida. Y eso es algo que no tiene precio. Ay, qué lindo, qué lindo. ¿Tus padres están en Chile también contigo? No, ellos están en Venezuela. Oh, guau. ¿Cómo, cómo, cómo vives eso? Oye, la verdad que los extraño mucho y cuanto antes voy a ir. Porque ya tengo, bueno, desde que llegué acá que no los veo. No he ido a Venezuela hace cuatro años. Y, obviamente, hablamos todos los días, nos escribimos, nos llamamos y todo, pero obviamente no es lo mismo. Así que, nada, apenas pueda, los voy a ir a ver. Pero, digamos que ha sido bastante bueno porque ellas también me educaron de una manera muy, que me desprendiera, ¿sabes? Como que abre tus alas, toma tus decisiones, sigue hacia adelante. Entonces, eso ha sido muy bonito porque igual siempre, pese a que no estén físicamente acá conmigo, siempre se siente el apoyo y el amor constantemente, siempre. Ay, qué lindo. Entonces, claro, entonces, nada, yo ahora lo que quiero es ir a visitarlos y abrazarlos y... Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, y ese momento se va a dar, ya vas a ver. Vamos para cerrar rapidito. ¿Por qué Vilce? Vilce es, realmente, estuve mucho tiempo tratando de decidir un nombre artístico porque no quería utilizar mi nombre. Y me quedé con la primera sílaba de mi... primero y de mi segundo apellido. Mi nombre es Diego Francisco Viloria Cebedo. Entonces, tomé el Viloria y el Cebedo y es Vilce. Así de sencillo. That's it. Así de sencillo. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo quiero contarles a todos ustedes que a partir de hoy la música de Diego o de Vilce va a estar sonando acá en Contigo Radio. Así que yo les quiero pedir que, por favor, vamos a apoyarlos. Vamos a apoyarlos, vamos a compartir, vamos a pasar por su cuenta de Instagram, que es arroba Vilce Music, ¿ok? Y allí, en la bio, tienen el link donde pueden abrirlo y van a poder escuchar copiloto en todas las plataformas, ¿ok? Y en todas las plataformas está disponible. También tenemos su canal de YouTube, que es Vilce Music, ¿ok? Vamos a pasar por ahí, vamos a conocer un poco de su música, vean sus videos. Está bastante chévere. Vacílense el 2029, porque es así, está todo jalado de los pelos, me encantó. Me gustó mucho. Y, bueno, vamos a apoyarnos. Vilce se me fue por ahí, no sé qué pasó. Acá estamos. Acá estamos. Estamos vivos. Así que, bueno, estaba invitando a la gente para que pasaran por tu canal de YouTube, por tu Instagram. Y, bueno, para cualquier información, si ustedes quieren, no sé, hacer alguna contratación, se lo quieren traer a Miami a cantar, háganlo a través de su cuenta de Instagram, arroba Vilce Music. Y, bueno, quiero darte las gracias y desearte muchísimo éxito. Y, bueno, espero que cuando se dé ese momento de gloria, me digas, Ari, ya, me firmó alguien. ¿Me escuchaste? Yo no te escucho. ¿Aló? No, no te escucho. Bueno, perdimos la conexión con Vilce, con Diego. Síganlo en sus redes sociales, arroba Vilce Music en su canal de YouTube. A ver que lo tenemos por acá nuevamente. ¿Me escuchas? No, no te escucho. Dame un segundo que no te escucho. Síganlo en sus redes sociales, Vilce Music, su tema promocional es Copiloto y lo pueden escuchar en todas las plataformas. También pueden pasar a ver los videos en YouTube. Y, bueno, vamos a apoyar a este joven caraqueño venezolano que vive actualmente en Chile y que, bueno, que tiene cuatro años sin visitar a sus padres y tiene muchas ganas de verlo. Así que, ¿cómo podemos apoyarlo? Vamos a compartir su música y vamos a darle like y dedito arriba a todos sus videos en YouTube para que de esta manera todos puedan acceder. A ver si ahora te escucho. No, seguimos. Ok. Bueno, solo me queda decirles o recordarles que ser bueno está de moda, que hay que hacer bien sin mirar a quién y que definitivamente unidos somos más fuertes. Nos vemos en el próximo programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!